Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuánto tiempo sin hacer vídeo, ¿verdad? Bueno, hoy quería... Antes de nada, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Hoy quería hacer un... No es llamarlo tutorial, no, porque es algo cutre, no. Es algo cutre, no, lo siguiente. Una compañera, una amiga por Twitter me pidió que sí podía hacer un tutorial de cómo instalar Windows 10 en limpio, una instalación limpia. Yo, si os digo la verdad, para hacer un tutorial, como vemos en YouTube, gente que sabe, no tengo ni idea, de verdad, no voy a engañar. Y ponerme a hacer vídeos y todo eso sería un desastre total, aparte de que quedaría cutrísimo. Así que voy a hacerlo estilo rural, cortijero, cutre al más no poder. Yo he hecho una instalación de Windows 10 en el acer portátil que veis allí atrás, en mi acera Spear. Y bueno, voy a... He tomado una fotografía del proceso, una fotografía, cuando será mía, del proceso e iré mostrando paso a paso, foto a foto, lo que he hecho yo. Bueno, decir primero, antes de nada, primero que todo, es una instalación limpia con una ISO legal bajada de la web de Microsoft. No hay nada pirata, no buscáis seriales, que hay generos ni nada por el estilo. Es todo legal. Esos portátiles que vienen con Windows, en mi caso ese venía con Windows 8, la licencia ya viene incrustada en la BIOS. Ya no se entrega en una pegatina, ni en un disco, etc. Vienen la BIOS, por lo que al hacer una instalación limpia de Windows 10, la toma de la propia BIOS y tú no tienes que hacer nada. Ese traía cuando lo compré hace ya años. Bueno, me lo regalaron. Me lo regaló un hermano mío. Lo compró con Windows 8 y tiene derecho a actualizarse a Windows 10. Toma la licencia de la BIOS sin hacer nada, simplemente durante la instalación. Que quede bien claro, aquí no hay nada ilegal. Así que voy a mostrar el proceso de la instalación en mi portátil, en Aceras Pair, que ya he dejado en el blog muchas veces. Tenía Linux, tenía Linux Mint y lo he quitado por Windows 10 para hacer este tutorial y para quedármelo un tiempo también. Así que venga, vamos a ver el tema. Lo primero es bajarse una ISO de Windows 10, una ISO limpia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los Windows que traen preinstalados de los portátiles de los fabricantes? Por ejemplo, Acer. Cuando tú compras en una gran superficie, Corte Inglés, Carrefour, Media Mart, pam, 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 un Acer con Windows 10. Aparte de Windows 10, trae mucho blogware, mucha mierda, mucha farramalla, mucha jaramago del fabricante. Por ejemplo, en el caso de Acer, Acer Asistente, Acer Impresión, Acer no sé qué, qué hacer por aquí, qué hacer por allí. Y luego trae, qué si el Norton 60 días, qué si el Office 60 días, qué si no sé cuánto, no sé cuánto. Y trae mucha mierda que ralentiza mucho el sistema operativo. Entonces, por esto es hacer una instalación limpia, porque solamente vas a tener Windows 10 y las cosas de Microsoft, que luego podemos quitar la que no queramos desde aplicaciones, podemos quitar la que no queramos. Es mucho menos que quitar toda la mierda que mete Acer. Una barbaridad. Y todas las copias de evaluación de triales que meta, que si Lofi, que si no sé qué, que si no sé cuánto, toda la basura. Entonces, vamos al asunto. Vamos a abrir aquí el navegador. Esto es el Indominico, me estáis viendo. Y nos vamos a bajar la ISO de Windows 10. Totalmente legal, de la web de Microsoft. No hay que ir a otro sitio. Ponemos aquí, descarga. Descargar. Leñe que activa las mayúsculas. Descargar. Windows 10. Aquí hay una peculiaridad. Que bueno, que desde Linux, desde Linux tú puedes descargar y desde Macos la ISO de Windows 10. La ISO limpia. Si entras desde Linux de Macos te da opción a la ISO. Si entras desde Windows creo que no. Bueno, entonces dejaré en la caja de descripción del vídeo, dejaré el enlace directo, si lo puedo conseguir, a la ISO de Windows 10 de la web de Microsoft. Si no tenéis Linux o Macos para bajárosla, supongo yo que afinando un poco más la web de Microsoft tiene que estar la ISO. Supongo yo. Bueno, descargar. Vemos aquí que efectivamente la web de Microsoft. Microsoft.com. Ok. Certificado. Aquí todo certificado correcto. Conocido en segura. Microsoft.com. Y la web de Microsoft. Ok. HTTPS. HTTPS. Microsoft.com. Y bueno, si te ha dirigido la página porque el sistema que está usando no es compatible con la herramienta de creación de medios, aquí está entonces. Si tenéis Windows, lo que podéis hacer es crear con la herramienta de creación de medios de Windows 10, crear una instalación limpia de Windows. Ok. Que pone aquí, queremos asegurarnos que pueda descargar Windows 10. Para usar la herramienta de creación de medios, visita la página. Vamos a abrirla en otra pantalla, perdón. Descargar imagen de disco de Windows 10, archivo ISO. Aquí ya, bueno, aquí me sale nuevamente, me sale esto porque tengo Linux, estoy en Linux Mint. Si tienes Windows, te saldrá una herramienta para que te la bajes, para que creas una ISO, un medio de instalación. Ok. Venga. Y bueno, pues aquí ya podemos seleccionar una opción. La opción de Windows 10 que parece que en continuación son validas tanto para Windows 10 Home, que es en mi caso, como Windows 10 Pro. Mi portátil Acer Aspire venía con Windows 8 Home, yo tengo derecho a Windows 10 Home. Ok. Seleccionamos una edición. Windows 10. Confirmamos. Y aquí seleccionamos el idioma del producto español, confirmar, en mi caso, en español, en español, normal, simple, confirmamos. Y aquí veis, Windows 10 32 o 64, en mi caso, 64 bits. En mi caso, quiero bajar la ISO 64 bits, porque ya sabéis que las 32 bits, a no ser que tenga un PC muy antiguo, muy antiguo, antiguo. Hasta Windows 10 32 bits ya la han quitado, ojo, yo no digo nada. Pero bueno, y ya simplemente bastaría en picar aquí, 64 bits, descargada en mi caso, y como veis, perfectamente, Windows 10 2004 Spanish-64.iso. Ya simplemente guardar archivo, y no los estaría descargando, ¿no? En caso que tengáis una conexión lenta, irá más, son 4,9 gigas, ojo, cuidado, que hay que tener aquí. Y en caso que tengáis una conexión lenta, tardará mucho. En caso que tengáis 600 megas fibra óptica como yo, fijaros, 74 megas por segundo, pues tardará unos segundos. Bajarse 4,9 gigas tardará realmente poco. Así que yo ya la tengo bajada, no hace falta seguir, continuar, aunque ya son muy pocos segundos, pero bueno, la voy a parar. Yo ya me la bajé. Ahora, una vez que tengamos esta ISO, podemos crear un USB con Rufus, un USB de inicio, de instalación. Usando la opción desde Windows, si tú inicias la opción desde Windows, la que dijimos antes, puedes, creo que puedes actualizar, reinstalar Windows o actualizar y hacer una instalación limpio. Yo lo que voy a explicar es hacer, crear un medio de instalación, un USB Live, como estamos acostumbrados a Linux, un USB de instalación, e instalar desde el pendrive USB. Pero también se podría hacer como si fueras a actualizar Windows con la herramienta que te ofrecen y escogiendo la instalación limpia, machacando tu viejo partición, tu viejo disco duro C, cuando hayas salvado tu copia, tu dato importante, una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Cuando ya tengamos, si en el caso de que escojamos crear un pendrive de instalación, podemos crearlo con Rufus, desde Windows. Rufus, no sé yo si existe para Linux. Rufus, que es el que yo siempre uso, que usa todo el mundo. Crear unidades USB arrancables fácilmente. Crea de Linux y de Windows. Nos bajamos esta, el último, Rufus 3.12. Y bueno, la interfaz es muy sencilla. Simplemente aquí, no estoy en Windows, estoy en Linux, así que no lo puedes ejecutar, pero es muy sencilla. Aquí, ¿cómo se llama? Aquí elegimos el pendrive, aquí seleccionar la ISO de Windows 10 que hemos bajado. Os recomiendo, como son 4,9 GB, os recomiendo un pendrive mínimo de 8 GB. Pendrive mínimo de 8 GB, ahí para arriba. Y formateado en FAS32, aunque luego Rufus lo formatean en ETFS, pam, 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 pam. Un pendrive limpio en FAS32 mínimo de 8 GB. Lo pincháis en vuestro Windows, bajáis Rufus, lo instaláis primero. Luego pincháis el pendrive con la utilidad de Windows formatear, lo formateáis en FAS32. Y aquí elegiríais el pendrive cuando arrancáis Rufus. Aquí elegiríais la ISO de Windows 10. Esquema de partición MBR. MBR, MBR, BIOS, UEFI. A mí creo recordar, no sé si tomo la captura de esto, luego lo vamos a ver. Creo recordar que me dijo que tenía que desactivar, que tenía que desactivar el Secure Bot de la BIOS. Ok, para que luego Windows 10 se instalara sin problema. Seguramente os saldrá eso. Y ahora os explicaré cómo se desactiva el Secure Bot. Qué más, qué más, qué más, qué más. Vamos a ver si hay comportamiento aquí para leer de Rufus. Bueno, esto está todo muy simple. Si tenéis dudas respecto a Rufus, buscáis en YouTube o en cualquier web. Hay tutoriales a punta pala sobre Rufus. Y nada más. Yo he tomado una serie de fotografías, cuando se resmíen. Y bueno, lo he metido aquí en una carpeta. Y vamos a ir pasando fotografía a fotografía. Bueno, aquí una captura de cuando me bajé en aquellos tiempos también de Linux Mint la ISO. Y vamos a empezar. Esta es la BIOS del Acer Spain. Como veis, en la opción... En este creo que es... En este Acer Spain, como es... Creo que es F2 para entrar al la BIOS. No sé si es F2 o suprimir. Bueno, cada uno en su PC sabrá qué tecla durante el arranque tiene que pulsar para... Para... ¿Cómo se llama? Para entrar al la BIOS. Una vez que entráis al la BIOS de vuestro dispositivo, vais a Boot. Y aquí, como veis, yo tengo el Secure Boot desactivado. Tengo el Boot en UEFI, porque lo he instalado en 64 bits. He hecho una tabla de particiones GPT. Y 64 bits y UEFI. En UEFI puede estar perfectamente. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Y en Boot, pues, Disable desactivado. Lo tengo aquí en un Samsung SSD 850GB, 250 GB. 50 días. Tiene solamente un disco duro. Y bueno. Y lo demás, pues bueno, ya veis. Y aquí tengo, pues, el... Aquí tengo el pinchado... Aquí tengo pinchado el... El lápiz USB donde cree el... El de este... ¿Cómo se llama? El... 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 USB de instalación de Windows 10. Un Keystone. Ok. Bueno, seguimos. Y bueno. Veis en la... En las opciones de boteo. Veis que me sale... Ubuntu en el SSD que tenía antes Linux Mink. Y me sale también... El Keystone. Cuando yo ya he creado el pendrive. Lo he pinchado en un USB del portátil. Y pulso la tecla cuando está arrancando. Cuando está iniciando. Creo que es la tecla F11 o F12. O F10. No recuerdo exactamente. Para... Creo que es F12. Me parece. Pero no recuerdo. Pero bueno. Para que te salgan las opciones rápidas de boteo. Cuando pulsan la tecla con la opción rápida de boteo. Elijo iniciar desde el... En mi Keystone. Que ya tengo ahí Windows 10 con Rufus. Ok. USB HD de Keystone. Data Traveler 3.0. Siguiente. Vamos a... A ver si podemos... Para esto un poco más grande. Se va a ver un poco aquí. Negro. Bueno. Y una vez que ya ha cargado todo. Pues tenemos la pantalla de bienvenida de Windows. Como veis. Windows. Español Internacional. Español España. Español. Le damos siguiente aquí. Abajo. A la derecha. Para que... Para que... Para que vaya pasando el instalado. Voy a minimizar esto. La carpeta. Ok. Venga. Ya os he dicho. Esto es un tutorial cutre. Esto es lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho para instalar mi Windows 10. Ok. Así lo hago yo. Una instalación limpia desde un pendrive de instalación. Cutre de toda la vida, señor. Cuando hemos pulsado la pantalla de interior, no sale esta. Tenemos que pulsar a instalar ahora. Siguiente paso. Instalar ahora. No sé por qué repetí la foto. Pero bueno. Siguiente paso. El programa de instalación se está iniciando. Tarda un poquillo. Una mejilla. Bim, 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 bim. Run, 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 run. Tranquilos. Paciencia. Ok. Venga. Hay que aceptar los términos y licencia. Pan, pan. Que yo no sé por qué mierda nos mete Adobe Flash Player. Pero lo mete. Luego lo podemos quitar. Cuando instalamos Windows 10. Mete Adobe Flash Player. Porque le sale la gana y ya está. Siguiente. Aceptamos los términos. Y aquí nos dice. ¿Qué tipo de instalación quieres? ¿Actualizar, instalar Windows y conservar archivos? Confía. Yo abajo he escogido personalizada. Instalar solo Windows avanzado. Yo tenía Linux Mint. Mis particiones creadas con Linux Mint como único sistema. Inelacer a Spade. Si tú tienes un Windows viejo que ya ha salvado tu fotografía, tus vídeos, tus cositas y tu foto de la primera comunión y lo quieres formatear a tope, limpio, pues elige personalizada e instalar solo Windows avanzado. Que es lo que yo he hecho. Que es lo que me pidieron. Una instalación limpia de Windows 10. No una actualización. Porque si actualizas te conserva toda la mierda anterior y todos los errores que tuvieras. Así que una instalación limpia. Siguiente. Aquí veis mis particiones de Linux. No le hagáis caso. Son las mías de Linux Mint. Yo las voy seleccionando una por una. Y aquí en la crucecita donde pone eliminar, le voy dando eliminar. Si vosotros tenéis particiones antiguas que no queréis, de otros sistemas, de otras cosas, queráis eliminar, las marcáis y eliminar. Para que el disco se haga uno solo. Y se elimine las particiones una vez que ya habéis salvado vuestros datos. Estén por ahí salvados. Yo en este caso, todas estas eran de Linux. De Linux Mint. Las eliminé todas. Siguiente pantalla. Vais dando una por una. Si tenéis solamente un disco, pues un disco lo podéis dar a eliminar para que luego crear de nuevo el sistema de archivos en el TFS también se pueda hacer perfectamente. Venga, seguimos. No sé por qué se mueve cada vez que le pulso siguiente esto. Bueno, yo ya veis que ya no tengo ninguna partición como en la ventana anterior. Ya simplemente tengo el SSD de 250 GB que se quedan 2.32 porque el 8 GB, cerca de 8 GB, se queda el redondeo de formateo. Ya sabéis en el TFS. Y entonces, pues yo ya espacio sin asignar. El disco SSD de Samsung Evo está sin asignar. Pues ya simplemente tendríamos que darle aquí abajo, estando seleccionado. Aquí abajo a nuevo. ¿Ok? Pues vamos a la pantalla siguiente. Nuevo. En mi caso, veis, a darle a nuevo, ya se me ha puesto, o lo dejo todo como está. Si quiero solamente una partición, ojo, ojo, cuidado, ya le daría siguiente. Pero en mi caso, siempre en Windows hago como a Linux, hago varias particiones. Hago la partición del sistema de esta Windows, que le dejo algo más de 100 GB, y otras 100 GB, pues se lo dejo para mis datos. Una partición aparte que llamo a datos, almacén, trastero, lo que quieras. Y ahí en carpetas, carpeta fotos, meto fotos, carpeta audio, meto audio. Carpeta vídeos, meto vídeos, carpeta documentos, meto documentos, carpeta... No tengo. Ya me agen ahí. Bueno, entonces, pues yo, en mi caso, en mi caso, eso, hago la C de sistema, donde está el señor operativo toda la vida, y luego una parte, datos, que normalmente es de, si no hacéis eso, simplemente, siguiente. Yo aquí le voy a marcar lo que quiero, así, ¿no? Por lo que quiero. En este caso, 238, pues creo que le he marcado, no sé si es la siguiente pantalla, le he marcado 138 para el sistema, y lo que sobra, pues, para datos. Ojo, que al instalar Windows 10, en UEFI, crea también una pequeña partición de arranque, como en Linux, para el UEFI, crea una partición de recuperación del sistema, propio a Windows, eso lo crea automáticamente, y no tienes que hacer nada, ni tocar nada ahí, ni borrar esas particiones de recuperación del sistema, o de UEFI que crea Windows 10. Llamo a la pantalla. Bueno, yo le he dado aquí, como veis, voy a darle 128 GB para el sistema, para Windows 10, 128 GB. Si vosotros sois jugones, de esos de los juegos modernos, que ocupan 100 GB a juego, pues, entonces os falta disco, ¿no? Yo que no juega nada, pues no, ya cada uno, dependiendo la capacidad de su disco duro. Yo le voy a dar 128, vuelvo a decir, porque particiona el disco, si no particionáis, esto es siguiente, siguiente todo, ¿ok? Venga. Seguimos. Para asegurarse de que, una vez que ya ha seleccionado la partición, donde va a instalarse el sistema operativo, Windows 10, para asegurarse de que todas las características, cuando ya funcionan correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema, es decir, va a crear la partición de recuperación del sistema, y va a crear también una partición Wi-Fi, ¿ok? Y la ventana siempre se mueve, no te quede tan libre. Aquí tenéis, ¿veis? Una partición de 100 MB, que es donde está el inicio, todo lo importante de inicio del sistema de Windows 10. Una partición de 16 MB, MSR reservado, que también le hace falta a Windows, esto lo crea Windows 10, esto no tiene que ser nada. Aquí va a ir el sistema principal, va a ir el sistema operativo en sí, Windows 10 instalado, 125 GB, y aquí sin asignar, 107 GB, lo que yo me voy a guardar para luego darlo como datos, como almacén, para guardar mis cositas. Por eso, yo particiona antes, y esto lo dejo sin asignar, que no lo dea, sin formateo, sin asignar, como está diciendo. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya instale Windows 10, con el gestor de discos, creo que se llama, gestor de discos, o no sé qué de discos, le doy a la opción de sin asignar, cuando veo el disco duro, le doy clic derecho, crear nuevo volumen, en el TFS, le pongo el nombre datos, almacén, alacén, lo que quieras, y rum, y se crea en el TFS, y me crea la partición D. En mi caso, que hago partición aparte, lo voy a repetir, si no hacéis la partición aparte, no tenéis que hacer estas cosas, estas mierdas. Así que simplemente saldría los 100 MB del sistema, los 16 MB del MS reservado, y aquí el disco duro completo. Yo vuelvo a repetir, que estos 107 GB, me los guardo para datos, para guardar mis cositas. Y esto ya lo asigno, una vez que ya está Windows 10 instalado, con el administrador de discos. ¿Ok? Pues venga, seguimos. Le damos aquí abajo, siguiente. ¿No? Ok. Como veis, todo está correcto. Tengo seleccionada la de 125 GB como principal, que va a Windows 10 instalado, que se selecciona sola. Le damos abajo a siguiente. Y ya te saldría esta ventana. Instalando Windows, estado, copiando archivos, preparando archivos para instalación, instalando características, instalando actualizaciones y acabando. Cuando todos esos pasos se van encendiendo, tienes que esperar procedentemente. Dependiendo si tu equipo es viejo, más nuevo, más rápido, tiene un SSD M.2, tiene un 5400 RPM disco duro viejo, pues irás más rápido o más lento. Eso ya depende de nuestro disco duro, de nuestro procesador, memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Y bueno, pues aquí nos tocamos. Dice que hay que reiniciar para continuar. Cuando termina la pantalla anterior, esto lo hace automáticamente solo. Esto lo vas haciendo solo. Nosotros ahí estamos simplemente mirando y ya está. Mandada siguiente. Cuando reinicia, te sale esta pantalla. Mi casa es un Acer, que he leído al revés. Reca, todo hay que decirlo. Y preparando. Ok. Pues vamos. Siguiente. Inicia sesión, activa el Wi-Fi y tu PC estará listo. Aquí es por si tienes una cuenta de Microsoft, ya sabéis, de Skype, de Live, de todas estas mierdas de Microsoft. Todas estas cosas de Microsoft. Pues podéis instalar Windows 10, que este sí lo requiere, con vuestro usuario y contraseña de la cuenta vuestra Skype, de la cuenta vuestra Live, o cualquier cosa de esta propia que tiene O-Log.com, cualquier cosa, cuenta válida de Microsoft. Se puede instalar con la cuenta de Microsoft, como he hecho, y luego quitarla. Luego quitarla, y poner un usuario local, y poner una contraseña local. Yo ya, pues, yo lo hice con una cuenta mía de Microsoft, que tengo un par de ellas, y luego la quité. La quité en Windows 10 ya instalado y puse simplemente un usuario local. Pero bueno, si usáis Sky o Aulo, todo esto en línea, no hay problema. Lo usé con vuestra cuenta de Microsoft y ya está. No hay nada que rascar. Vamos a la siguiente. Empezamos con la región de acuerdo. Pues de acuerdo, yo elijo España, que estoy en España. Siguiente. Estas son fotos tomadas de la pantalla, por eso es a calidad. Así que vuelvo a repetir, es una guía rural, agrícola, agraria, cortijera. Son fotos con los... tomadas con el móvil al portátil, con los típicos reflejos. Entonces ya os digo, perdóname, eso sí, cada foto ocupa 10 megas, la canalla. Elegimos nuestro... el teclado ahora, en mi caso español. Siguiente. ¿Quieres agregar una segunda distribución al teclado en mi caso? No. Pues le doy aquí abajo a omitir. Siguiente. Red. Si lo tienes enchufado por Ethernet, no te lo va a pedir. Si tienes simplemente por Wi-Fi, como era mi caso, pues una de tu red de Wi-Fi, pues te tienes que conectar para que el proceso sea correcto, ¿no? En mi caso, conecté a mi... a mi red, que se llama una... Linux Min, bueno, Min, y me conecté a mi propia red Wi-Fi, ¿no? Y aquí veis, se está conectado porque tenía el portátil allí y allí no tengo cable Ethernet. Le meto mi contraseña de Wi-Fi para que tenga conexión a Internet y le damos al siguiente. Es hora de realizar una configuración importante. Oh, oh, oh. Siguiente. Aquí abajo en la pantalla siguiente. Vamos a agregar a la cuenta lo que os dije antes, ¿no? Correo electrónico, teléfono o Skype. Si tenéis Skype, es de Microsoft, la compré hace tiempo. Si tenéis correo electrónico de Microsoft, o lollice.com, Hotmail. Hotmail existirá todavía, supongo yo que sí. Lo agreguéis también o si tenéis un teléfono, supongo yo que sí, es lo que queráis, lo que vosotros trabajáis con Microsoft o hace falta. Si no, inclusive podéis crear hasta una cuenta aquí en este botoncito. Yo ya tenía cuenta, pues simplemente la metí, la cuenta, y ya está. Hasta para que, ya sabes, se consincronice con la nube de Microsoft o todas estas mierdas. Vamos a agregar a la cuenta. En mi caso, pues puse mi cuenta. Aquí puse tu usuario de ejemplo. No es mi usuario, pero bueno, tú pones tu usuario y le das a siguiente, siguiente. Contraseña. Contraseña para mi usuario. Yo aquí estoy tapando con el dedo mi usuario real y bueno, no la veáis, pero aquí pues ya metéis vuestra contraseña. Si es una cuenta Skype, el usuario de Skype y vuestra contraseña. Real eso sí, si no, mierda, no sirve. Si tenéis un correo con Microsoft, vuestro correo y la contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a siguiente. Crear un pin. Esto yo sí lo hice. En vez de una contraseña, para iniciar Windows 10, a la hora de que te salga la ventana de login, pues que te pida un pin en vez de una contraseña, que es más fácil de recordar. Yo creé el pin. Le das aquí abajo crear pin y crea un pin. Inicias con un pin en vez de con una contraseña. Bueno, aquí rápida, segura, que además cuestión de segundo, un pin de Windows. Hello, Windows. Hello, it's me. Bueno, creamos un pin. Pam, pam, creamos un pin. Podemos, inclusive, poner letras y símbolos en el pin. No tiene por qué ser simplemente numérico. De hecho, yo lo he puesto con letras y números combinados. Configuramos el pin. Pin y pum, pin y pum, son pequeñitos. Lo vamos a aceptar. Siguiente. Y pam, 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 aceptar el pin, nuestro pin. Aquí puse un pin de ejemplo, pues ya está. Siguiente. No te muevas, a favor. Haz más con tu voz. La configuración de soluciones está para guardar, pam, pam. Usar el reconocimiento de voz en línea. Yo sí, aquí siempre elijo. No, no, no. Todo lo que me pregunte Cortana, no. si vosotros queréis que Microsoft reconozca por la voz, ya cuestión de cada cual. Yo siempre elegí aquí abajo. No usar el reconocimiento de voz en línea. Bastante ya, bastante ya lo sabe Siri, Google Assistant, Amazon con Francisca, por no decir el nombre, porque lo tengo encendido y me va a saltar como diga Alec, Alec. No termino. Pero bueno, ya cada cual, ¿no? Yo aquí digo que no. Siguiente. Permitir que Microsoft y las aplicaciones usen tu ubicación. Yo digo que no. Que digas que no, luego lo uses porque salga en la cara otra cosa. Pero vamos a decir que no en un principio. Yo digo, bueno, si tú quieres que Microsoft sepa dónde está, si estás cagando, o estás por ahí, pues bueno, pues tú haces lo que quieras, ¿no? Yo siempre marqué aquí no y acepta. ¿Encontrar mi dispositivo? No. Ya sabéis que yo uso Apple, ecosistema Apple. Yo simplemente fui respondiendo a cuestionarios. Si tú usas cosas de Microsoft, pues ya tú, ojo, lo que quieras. Yo marqué no. Windows no podrá ayudarte a realizar seguimiento de dispositivo. Si lo pierdes. En mi caso, tengo iPhone y yo tengo las cosas de iCloud y de Apple. Así que no voy a recurrir a Windows, pero si tú tienes Windows, ojo, eso ya es cosa tuya. Venga, ¿ok? Venga. ¿Enviar datos de diagnóstico a Microsoft? No. Aquí cuando están los macos le marco también que no. Y cuando están los linux le marco también que no. Así que, y cuando están los Android o iOS, lo mismo. Así que si a esa gente le digo que no, a ti no te voy a decir que sí. En mi caso no, ¿ok? Pero aquí hay que marcar básico. Hay uno que es completo, que le envía todos los datos diagnósticos y otro que es básico. Enviar únicamente información sobre dispositivos, por ejemplo, la configuración de funcionales, pam, pam, pam. Pues marcáis básico porque solamente da completo básico. Una vez que ya tengamos Windows 10 instalado se puede ir quitando cosas, se pueden demarcar cosas, ¿ok? Se puede ir demarcando cosas en privacidad, pam, pam, quitáis todo lo que queráis. ¿Ok? Aquí elegimos básico. Venga, siguiente. Mejorar las entradas manuscritas de la escritura y se envía datos de escritura a mano y en teclado a Microsoft. Yo no quiero que lo que yo estoy tecleando se envíe a Microsoft ni a nadie. Así que yo marco no, no usar mis datos para mejorar las funcionalidades, pam, pam, no, no, está todo mal por ahí en Microsoft, hombre, ¿os tenéis experiencias personalizadas gracias a los datos diagnósticos? No, también se lo digo a Apple, a ti te digo lo mismo, cuando Apple me hace estas preguntas digo no, que va a ser que no, arfavo, hombre, y no, y se le recomendarán anuncios de sugerencias que serán genéricas y menos relevantes, o sea, es que yo no quiero ver ninguna sugerencia de ningún anuncio ni relevante ni nada, yo no quiero ver nada, así que marco no. y me va a poner seguramente, yo digo, luego en privacidad cuando se instale Windows 10 podemos quitar cosas, ¿no? Así que eso, venga. ¿Permitir que las aplicaciones usen el ID publicidad? No, en mi caso no. El número de anuncios, pam, 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 más no relevante, ya es que para mí ningún anuncio es relevante, para mí ninguno es relevante, no quiero ninguno, yo digo no y aceptar y siguiente. ¿Hacés más cosas en tres positivos con la historia de la actividad? No, 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 para nada, en absoluto, digo que no y seguimos para adelante. ¿Consigue acceso instantáneo a la foto, mensaje de texto, por teléfono, quiere Microsoft le dé mi teléfono? No, no te doy mi teléfono, a favor, no me pides más, me tengo que afeitar, me pica la barba, no, 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 mi teléfono no, para nada, no, en absoluto, siguiente. no marcáis y le dais al siguiente si no os deja, si no os deja pasar a dar al siguiente sin poner nada, pues le dais a más tarde, ¿ok? Le dais a más tarde y ya está. Yo no recuerdo si lo dejé en blanco y le di a siguiente y me dejó o si le di a más tarde, pero si no os deja, le dais a más tarde y ya está. Siguiente, deja que Cortana te ayude a hacer todo. Sí, hombre, con lo torpe que Siri, ahora me voy a poner con Cortana, que será igual. No, 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 para nada. Para ello, Cortana necesita acceso aparte de tu función personal. Cortana, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Cortana, ¿qué me estás container? ¿Qué me estás Kubernetes? No, no, para nada. Yo le digo no, ahora no, ¿ok? Ahora no y siguiente pantalla. Ya casi estamos, necesitamos afinar unos detalles más y Windows será todo tuyo. O sea, todo mío, qué ganas tengo de empezar a ayudarte y yo también, hija mía. Yo también tengo ganas de que no me ayudes. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto es lo que yo he hecho, mis pasos para instalar Windows 10. Ya cada uno, si Cortana quiere, cada uno que haga lo que quiera. Esto puede tardar varios minutos, no desconectes tu PC, no, tranquilo, no voy a desconectar y vamos a siguiente. Aquí está, una vez que ya termina, aquí tengo ya mi Windows 10. Hay más fotos. Aquí tengo un Windows muy feo, muy blancuzco, pero luego ya en colores, en pantalla, en configurar, lo cambias, cambias los colores y cambias todas las leches esas. Y ya la pones a tu gusto, ya abres el menú, lo actualizas, que hay muchas partes para actualizar. La actualización 2004 está en actualizaciones opcionales, la actualizáis también porque corrige muchos errores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si hay más fotos o no. Y aquí está. Y yo, cuando abrí el menú, cuando abrí el menú, quité todo esto. Todo esto lo quité, no dejé nada. Todo el Office, Sky, yo puse el Ging, el Audacity, Handbrake, Ozen Audio, ¿qué más? Y Fobard 2000, el reproductor de audio, Firefox, y creo que poco más. Y todo esto lo quité. A muchas aplicaciones se pueden desinstalar desde aquí. Le das clic derecho aquí y dice desinstalar. Si no, os vais al menú configuración, que no es la misión de este vídeo. Os vais al menú configuración, en aplicaciones, y lo desinstalar. Si no, os ponéis aquí en el buscador, escribe aquí para buscar panel de control y también desde agregar y quitar programas, los que se dejen desde ahí, pues lo quitáis también. Y los que no, pues en configuración y quitáis todo lo que se deje. Hay muchas aplicaciones de Microsoft que no se dejan quitar. Esas no podemos hacer nada, pero las que se dejen, si luego aquí en configuración de Windows 10 vais a privacidad, desmarcáis todo lo que no queráis, y esto ya lo configuráis cada una, cada cosa a vuestro gusto. Que yo simplemente, esto es como yo lo he instalado, no como lo he configurado. Y este es el aspecto que tiene en Windows 10 recién instalado. Es mi Acer Aspair que está allí. Y a 1.366 x 768 la resolución es asquerosa. Y, escucha, esto me ha gustado. Voy a tomar una captura. Me voy a poner serio. Así, ¿no? Para la miniatura de YouTube. Ok, venga. Con esta barba que estoy más dejado. Bueno, y 45 de 45, así que hasta la última foto. Y este es mi Windows 10. Ya entráis en la configuración, le quitáis todo lo que no queráis en aplicaciones, en privacidad, aquí, allí, pum, 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 pum. Actualizáis todas las cositas. El antivirus de Windows 10 va bien. Yo recomiendo que quedes con él, que no hay tela de mierda de otro fabricante de antivirus. Eso te mete más virus que otra cosa. Y yo, pues, realmente, el Windows 10 el uso que le doy es el mismo que le doy a Linux. Abrir mi Fire Phone, mi blog, mi YouTube, grabar un vídeo, grabar un audio y poco más. Yo no uso ni juego, ni uso Windows 10 para hacer maldades, ni tampoco Linux, ni Macos, en fin. Es un uso de esparcimiento y de un uso responsable, ¿no? Y un uso de entretenimiento, simplemente. Y nada más, así he instalado yo Windows 10. Así que, para la amiga que me la dijo por, no sé si nombrarla, porque no sé si quiere que la nombre en el vídeo, Así que, no voy a decirlo, pero bueno. Esto es lo que he hecho yo. Esto es lo que he hecho yo con, con, a la hora de instalar Windows 10 en el portátil, hacer, hacer, a space, hacer, a space. Así que, venga, este vídeo, seguramente, va a tener mucho dedito, para abajo, porque la gente me está acostumbrada a ver me instalar Linux, pero bueno, ya sabes que yo soy multisistema, lo mismo que te instalo una Debian, que un Windows 10, que un Macos. Así que, muchas gracias, se había aguantado hasta el final del vídeo, y, y nada más, que me pica la barba, no, 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 que vengas, que nos vemos en otro vídeo, aquí en mi canal de YouTube, o en otro audio, en mis podcast, o en un artículo en samorejogis.com. Si te ha gustado el vídeo, ya sabéis, compártelo, suscríbete a mi canal, dale a like si te ha gustado, si no te ha gustado, dale a like también, yo te agradeceré enormemente, y se felices y buen fin de semana. Venga, chao, a ver si yo ahora sé dónde está esto para cortar. ¿Dónde está? Siempre aquí en Recorder, que yo corte, aquí está. Venga, nos vemos, chao.